Cuartos aplausos, te acaso, te acaso, te acaso. Saludos, wefes y soldadas, pase y cami, tu país, crea, tu país, los ochos, nos habla Baracocha, alcalde, aquí Espina. Muy bien, Baracocha, alcalde, buenas tardes. Muy bien, amigos, espinareses y alunas. Tengo el honor de entregar el premio al Distrito Palpata, por haber quedado en primer lugar, y le entrego 2.000 soles. Señor alcalde, me entrego 2.000 soles para que haga las obras grandes de Palpata. 2.000 soles para que haga tu papá. Felicitaciones. Señoras y señores, estamos en la versión XXIV Festival Cultural Chacasado 2013. Paso de aquí, Tomás. Ahí, aquí, Baracocha, alcalde, Baracocha, rejito, cuna, tomey, quichas, en el número. Fuey, soltera, uefa, y pásala. Aquí estamos, que hay fincayaycones, papay, brapas, chercamunco. Muy rucamunca, aquí hay can, ya cuchuchante, cuchuchanta. Chinán, lo que te da, ya, saruchón, y cabalí, que me ha. En la comunidad de Paucibe. Al ingeniero Fulio Vera de Alto Pichigua, por favor, apersonarse. Alistrado oficial, urgente, por favor, ingeniero Fulio Vera. De esta manera, señoras y señores, iniciamos la comunidad campesina de Taucibe. A ver, hoy, que chaycones, papay, chaycones, Taucibe, Cusunches. Que hay fina, solterante, juxto, junte, bay, brapas, chercamunco, acai, guá. Paucibe, nescanón, tapacha. Ahí, está presente desde Paucibe. Vamos, para ahí. Tu paiqui, taquiqui, pingui, lluiguita, capes, tu caiqui, hoy, que chá. ¡Vamos, para ahí, 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 que chá. ¿A qué cambiar? ¿Cómo es que no vean? ¡Van a Chey! ¡Taki, taki! ¡Ay, no voy, no voy, no voy! ¡Mir más oscuras, miren! ¡Mir más oscuras! ¡Más aquí! ¡Gracias! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!